Bien, ahora veamos creación del muro y techo de la casa mediante objetos complejos. Nosotros vamos a partir desde nuestro ejercicio básico llamado ejercicio 01.0 y luego al final lo vamos a guardar como punto 7. Nosotros vamos a tener que realizar una polilínea, damos clic acá, polilínea para crear objetos cerrados. Entonces damos punto inicial, luego realizamos la periferia o perímetro del sólido. Entonces damos clic acá, clic derecho, cerrar para terminar y ahí podemos seleccionar en conjunto. También para la parte de acá, es decir, iniciamos desde este punto final, luego lo llevamos acá para la construcción de los muros. Damos clic, clic derecho, cerrar. Veamos también la parte de arriba del techo. Entonces iniciamos desde ese mismo punto, luego damos clic acá, clic un poco más arriba, ver, ahí, luego clic acá, clic en ese punto y para terminar el otro punto. Clic derecho, cerrar. Ya tendríamos entonces las dos secciones. Nosotros vamos a tener que girar un poco, clic derecho en la rueda de navegación y giramos un poco. Vamos a cerrar y vamos a tener que extruir. Para ello selecciono la herramienta de instrucción, luego el área, este de acá, la polilínea, enter y le damos un valor de 4, por ejemplo. Ahora vamos a cambiar de visualización. Colocamos una vista conceptual y seleccionamos esta parte de acá, damos clic en la polilínea, blanco, acá también polilínea y ahora procedemos a prácticamente alinearlo. Damos clic acá, damos el punto inicial, el eje X, el eje Y y acá también, punto final, el eje X y el eje Y por ahí arriba. Ya está. Una vez que tengamos desarrollado ello vamos al comando extrusión, seleccionamos este de acá, presionamos enter y lo movemos hacia atrás. Luego aplicamos el comando de intersección, clic, sólido 1 y sólido 2, enter para terminar y acá tenemos ya un bosquejo inicial. Damos clic derecho, zoom, clic derecho en la rueda de navegación, vamos a girar un poco. Acá vamos a tener que aplicar algunos comandos, acá podemos por ejemplo mover, clic derecho en cuadre. Así, así, y vamos a utilizar el comando press pull para poder arrastrar y hacer los agujeros. Por ejemplo, le damos 4, de vuelta, acá también le damos 4. Acá, en este caso es demasiado, vamos a hacer de vuelta por esta sección y dar 4. También por la parte de acá, ahora de vuelta, seleccionamos solo esta área interna y le damos 4. De esta forma ya tendríamos los agujeros internos. Vamos a tener que girar un poco para poder visualizar y construir también el techo. Un poco más de zoom y vamos a tener que encuadrarlo para realizar el techo. En este caso está más o menos acá. Damos acá clic, seleccionamos, damos extrusión y le damos hasta por acá, hasta este punto. También en la parte de adelante, damos clic en press pull, seleccionamos el área adecuada y procedemos a seleccionar, por ejemplo, acá y la parte superior. Ahí está, clic y arrastramos hasta este punto. Ya tenemos entonces un bosquejo aceptable. Vamos a dar clic en zoom, minimizar un poco, clic derecho y utilizar la rueda de navegación para visualizar en otros ángulos. Las puertas y ventanas ya lo pueden hacer de la misma forma que hemos aplicado este comando que es alinear 3D para llevar el otro bosquejo hacia esa zona. Entonces procedemos a guardar esto, como dijimos, desde el 1.0 hasta el 1.7, que estaría acá. Es decir, acá sería el producto final desde el inicio, desde el 1.0. Guardamos y listo. Gracias. Gracias.